¿Qué es la ilusión del tiempo? Como muy instalado, como muy dado por hecho en la mente. Y cómo eso nos condiciona la experiencia de nuevo de aquel que se siente identificado con la forma, con el cuerpo y con cómo vive la idea de futuro, la idea de no tengo tiempo. O sea, cómo llevamos la mente a un estado de estrés, de tensión, de miedo, sólo con la idea, sólo con esta idea que se cuela de no tengo tiempo. Así es. O voy a llegar tarde. O no llego. Claro. Entonces, ayer lo viví en un episodio que fue como muy intenso y de repente me di cuenta y empecé a reírme y a reírme y ya no podía parar porque decía, madre mía, qué absurdo. O sea, me estoy aterrorizando yo misma con la idea de que no tengo tiempo, de que llego tarde, de que, o sea, y lo estaba mirando cuando estaba yendo de camino al aeropuerto, estaba observando esto, esta dinámica que está tan instaurada que ya ni siquiera la cuestionas porque es como, date prisa. Claro. Mira qué curioso con eso del concepto del tiempo. Lo único que existe es este momento. Claro, ¿verdad? Y este momento es el tiempo que hay. No hay tiempo entre este momento y un pasado o un futuro porque el pasado en este momento es una memoria que está teniendo lugar en este momento presente. De la misma manera que el futuro es un pensamiento que está teniendo lugar en este momento presente. Entonces, yo prácticamente estoy constantemente en guerra con un pensamiento, no con el tiempo. Así que, por ejemplo, llegar tarde o llegar temprano es irrelevante porque eso no existe. Lo único que existe es este momento. Y en este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? O me estoy moviendo en dirección hacia un aparente futuro o simplemente estoy pensando de un aparente pasado que creo que tuvo lugar en un tiempo anterior, pero es que, de nuevo, el único momento que existe es este. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me asusto simplemente con los pensamientos de este momento, creyendo que si me moviese más rápido, el tiempo se mueve más rápido. Es que el presente no se mueve ni más rápido ni más lento. El presente siempre es. Y esa es la práctica diaria. Estar siempre consciente de que este momento es lo que es. Y claro, cuando me identifico con un yo, ahí es donde me identifico con todas las cosas que creo que tengo que hacer o que quiero hacer o que debería hacer o todo lo que creo que debí haber hecho o que pude haber hecho o que no hice. Y todas esas son simplemente pensamientos que están teniendo lugar en este momento para distraerme de lo único que es real, que es la experiencia presente que está teniendo lugar ahora mismo. Y claro, mientras uno va poco a poco desmantelando ese sistema de pensamientos, lo que está ocurriendo es que ahora estoy dándome cuenta que el único problema es que estoy identificándome con un yo, y ese es el yo desde el cual aparentan todas estas experiencias tener lugar, todas estas, no sé, premisas surgir. Pero cuando empiezo a darme cuenta que lo único que hay es esencia, conciencia, y no es una cosa que lo hago intelectualmente, es un proceso que naturalmente ocurre. Entonces ahora me quedo en este espacio de plena comprensión, observando la vida, desenvolviéndose, y sabiendo que lo que ocurre está ocurriendo por orden, digamos, que va más allá de esta experiencia. Y es una forma mucho más relajada. Y claro, también reconozco que, por lo menos en mi proceso, ha tenido un tiempo de integración para mirarse. Y todavía veo, obviamente, donde surgen, obviamente, todas esas inquietudes, la idea de tengo que darme prisa, o la idea de si llego a tiempo o no. Y bueno, ahora se observa más inocentemente, se respira, y recuerdo una vez más que lo único que de verdad está teniendo lugar para efectos de un lenguaje aterrizado, digamos, terrenal, es que estoy ahora mismo hablando por teléfono, final de la historia. Esta noche tengo que agarrar un tren, y después mañana tengo que agarrar un autobús, y después la semana entrante. Pero tú ves como todas esas son historias que estoy formulando ahora, que en realidad no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni son tampoco reales. Simplemente la historia que yo hago para, si yo justifico que tengo que agarrar un tren más tarde, pues tengo que justificar que hay un Nick Arandez que existe, que hay un yo que existe. Y volvemos a lo mismo, o sea, es el mismo juego. Y otra vez respiro, presencia, y entonces como que ahora se observa la película como se va desenvolviendo. Inclusive con todos los aparentes sentires que tienen lugar, bien curioso. Esto es lo maravilloso de esta nueva experiencia que yo experimento como nueva, por ser muy distinta a cómo me he vivido hasta ahora, ¿no? Porque cuando entro en este modo, observación de lo que ocurre, realmente, cuando empiezo a practicar este espacio de presencia, hay un no sé tan grande. Claro. Ayer me preguntaba, ¿de qué vas a hablar mañana en el taller? ¿Tienes, o sea, sobre qué vas a hablar? Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Lo que pone en el cartel es que voy a hablar de cómo emprender a pesar del miedo. Eso es lo que pone en el cartel. Y entiendo que por ahí se abrirá una puerta. Dime, si la pregunta es, ¿tienes preparado algo? ¿Sabes cómo va a ir mañana ese compartir acerca? Y dije, no tengo ni idea. Y me dijo, ¿y te lo vas a preparar? Y dije, pues mira, si se supone que me lo tengo que preparar, en algún momento me observaré preparándolo. Que no es este momento, pero en algún momento me observaré preparándolo. Claro. Y si se supone que no lo tengo que preparar, observaré que el día pasará sin que prepare nada y llegaré allí y compartiré si eso es lo que se supone que tiene que ocurrir. Claro. Y la realidad es que no lo sé. Es una especulación permanente. Cualquier cosa que yo diga, que me saque de esta conversación contigo, más allá de esta conversación contigo, es una especulación. Claro. O sea, es una proyección, es una fantasía, es un, y quizás ocurra qué. Pero la realidad es que hasta que me observo que está ocurriendo, no puedo saber lo que va a ocurrir. Claro, claro. Efectivamente. Y es curioso porque ahora mismo tú sabes que como estas grabaciones se graban por este programa que tengo en el teléfono, esta aplicación, también en mi mente está la idea de que voy a postular esto en internet porque simplemente es algo que está ocurriendo. Pero eso también es una especulación. Es una especulación que el sistema de pensamientos del ego utiliza para proyectar la creencia de que hay un futuro, de nuevo, de nuevo, la creencia de tiempo, y sacarme completamente del momento presente, que es exactamente lo que está teniendo lugar ahora mismo. O sea, que es simplemente la conversación y más nada. Claro, claro. De nuevo, todo el tiempo es una invitación a... O sea, cada momento es una invitación a observar profundamente esto que está aconteciendo. Claro. Porque aquí está todo. Todo lo que fue, todo lo que será, todo lo que es, está aquí. Efectivamente. Está aquí ahora. Entonces, hay un potencial no explorado en abrirte completamente a esta experiencia presente. Claro. Hay una dimensión y es muy poderosa. Es como, uy, 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 espérate, me salgo, espérate. Viene la idea de, bueno, igual esto luego lo voy a grabar, y ya, te saca. Efectivamente. Y creo que es ese mecanismo que tiene la mente de sacarte, porque si no sales, si te quedas, si empiezas a entrar en conciencia cada vez más de tu presencia, del momento, y de lo que este momento representa en su verdadero potencial, wow, aquí puedes deshacer todo. Claro. No hay sufrimiento, no hay miedo, lo único que hay es paz. Claro. Lo que pasa. Y puedes soltarlo todo. Claro. Todo en este instante. Efectivamente. Aquí puedes recordar a Dios. Y eso es como, uy, 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 uy. Espérate, acuérdate que tienes que poner la lavadora. Claro. Y es como, ay, espérate, que ya está, 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 está entrando mucho aquí. Y claro, y es muy curioso porque en este momento donde recuerdas a Dios, hay una... a Dios para efectos de tratar de utilizar una palabra, ¿verdad? Recuerdas esa paz, ese amor que eres, hay una disolución del yo que cree que es el que está hablando por teléfono, del yo que cree que tiene personalidad, identidad, y eso es lo que da miedo porque eso es una forma de muerte súbita, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que es es una paz extraordinaria. Hasta que yo no caiga en cuenta de eso, pues voy a estar aprisionado por lo que yo creo que deseo en el mundo, por lo que yo creo que soy, por lo que yo creo que quiero, sin darme cuenta que todo eso es la razón por la cual sufro. Y nada, es simplemente volver a ser consciente de qué es lo que de verdad deseo, por eso es que es tan importante recordar que hasta que la paz interna no sea lo más importante, todavía este trabajo va a ser un poquito tedioso. Es como dar vueltas buscando un sitio en el que ya estás. Claro. Es loco. Así es. Es totalmente loco. Es dar vueltas buscando un sitio donde ya estás y donde todavía tienes una idea de qué es otra cosa. Efectivamente. De que esto no es, que es otra cosa. Claro. Y damos vueltas en círculo y este compartir es, de nuevo, dar vueltas en círculo sobre algo que ya es, sobre esto nos aproximamos. O sea, tenemos la sensación de aproximación, de como vislumbramos así como entre nubes lo que hay atrás. Claro. Que ni siquiera es atrás. Es aquí. Pero la sensación que está de distancia. Claro. Y ni siquiera es aquí, porque no hay aquí, simplemente es. Ese aquí es una idea de que tiene que haber un allá, o sea que ya el lenguaje tú sabes que se queda completamente. Claro, aquí ya te pierdes, te pierdes y empiezas a soltar. O sea, no porque te pierdas, sino porque te das cuenta de que aquello que tratas de explicar o de experimentar no puede ser explicado y tampoco puede ser nombrado. Está más allá de eso. Efectivamente, o sea, en el DAO te dice, el DAO que se puede nombrar no es el verdadero DAO. Y en un curso de milagros te dice, este curso te conducirá al conocimiento. O sea, la verdad, es como que te va a conducir, es como que supuestamente hay una distancia. Pero, te dice, pero aún así, eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Ya te lo está planteando. Y no hace falta de hablar de algo que va más allá de las palabras. Es muy curioso. O sea, estamos tratando de desmontar la mente con la misma mente que se montó, pero a final de cuentas, la misma mente que está tratando de desmontar la mente tiene que soltarse, porque esa misma mente que está tratando de desmontar la mente es la misma mente que se ha fabricado para que sea imposible desmontarla. O sea, que te quedas corriendo en círculo. Efectivamente, efectivamente. Ese es el hámster en la ruedita. Claro. Que corre y corre y corre y nunca llega para ninguna parte. Porque siempre está ahí. No hay ningún sitio a donde ir. Claro. Así es. Yo entiendo que Buda se riera cuando se iluminó, ¿eh? Yo lo entiendo. Se tuvo que descomanar. Porque fue este, tuvo que ser un momento en plan, ¿en serio? Así mismo, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio que yo he corrido tanto para esto? No. 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 Sí. Entonces, pues...